Por lo que pienso en el tiempo que llevábamos y vernos Los niños, pequeños, y los amigos de todo Pero lo sigo sintiendo Los que tengo, entiendo que le damos de vernos Buscándonos mil besos, que no nos damos dos besos Y se les ha permitido hasta morir Buscándonos mil besos, que no nos damos dos besos Buscándonos mil besos, que no nos damos dos besos Buscándonos mil besos, que no nos damos dos besos Buscándonos mil besos, que no nos damos dos besos Buscándonos mil besos, que no nos damos dos besos Buscándonos mil besos, que no nos damos dos besos Buscándonos mil besos, que no nos damos dos besos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!